En tal sentido, soy enfático en declarar lo siguiente. Uno, soy un hombre honesto. Jamás he recibido un soborno, una coima o una prebenda que haya torcido mi voluntad o comportamiento. Segundo, ni mi empresa ni yo hemos contratado con el Estado peruano. No, jamás incurrí en un conflicto de intereses. Las acusaciones que se me imputan derivan de un contrato legal con servicios debidamente justificados, suscrito estrictamente entre privados. Tres, jamás he ocultado información. Fundé la empresa Westfield en el año 1992 y así consta en mis declaraciones de impuestos y en la declaración jurada de intereses que hice pública al asumir la presidencia de la república. Por cada uno de mis ingresos he pagado los impuestos de ley, ese es el tema cuarto. Jamás los oculté y son perfectamente accesibles a las comisiones de investigación de este Parlamento o del Ministerio Público a cuya disposición ya me he puesto. Quinto, antes de asumir el cargo de ministro de Estado entre 2001 y 2002 y luego entre 2004 y 2006, dejé la gestión de mis empresas y suspendí mi actividad profesional totalmente, habiendo quedado completamente ajeno a las decisiones empresariales durante dicho periodo como se demostró aquí. Sexto, en tal sentido y no teniendo nada que temer, he dicho que me pongo a disposición del Ministerio Público para que levante mi secreto bancario y verifique cada uno de mis ingresos y gastos durante los últimos 15 años. Séptimo, no me opongo a ninguna forma de investigación. Solo exijo que se haga respetando el debido proceso y mi derecho de defensa. En esta vacancia no se trata de PPK, se trata del futuro de nuestro país, se trata de la república que queremos heredar a nuestros hijos y se trata, que duda cabe, de respetar la voluntad democrática del pueblo. Actuemos con sensatez. No podemos dejarnos gobernar por instintos y rencillas políticas y afanes personales. Actuemos poniendo en perspectiva nuestra historia. Mi honor y mi honra, producto de 57 años de trabajo, es lo más importante que tengo y que heredé de mis padres. Es lo que quiero dejarle al pueblo peruano y es la razón por la que busqué ser su presidente.